Venga, jugada de legión Ya nada más señores Te va a poner buena en la putacera Eso chingado Somos aproximadamente, lo que me están contando Como casi 200 Don Chuy, ¿cuántas personas somos? No sé ¿No sabes? Es el organizador 180, ¿verdad? Ya ven, más o menos, aproximadamente Aproximadamente 200 personas Estamos ahorita aquí formados todos Vamos a ver, miren Vieron que vean la magnitud Para médicos Y los grifones también Por atrás, por atrás Ya vi Vámonos por acá Qué caros El CQB lo regalan Saludos, bandas Saludos Cabrón Cabrón ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí están casi los 200 Cabrones que vienen a jugar ¿Qué hubo? Los Mr. Pictures ¿Y esas fotos no las veo? En acción En acción Ahí están señores 200 Casi 200 personas ¿Cómo ven? ¿Y el área de juego? ¡Estoy grabando! ¿Cómo ven? Este es el área de juego Aquí es donde vamos a tirar los vergazos Aquí precisamente Ya en videos anteriores Ya lo han visto Ahí tengo las grabaciones Ahorita el lugar está muy chido Hay mucha vegetación Y creo que Se va a poner difícil La jugada Ya que Como les dije Hay mucha rama Como pueden ver Y pues disparar A larga distancia Va a ser algo Algo un poco difícil ¡Ay! Ahí está la escuela Escuela primaria Lucio Blanco ¿Cómo ven? ¿Alguien estudió aquí? En la barranca Miren nomás En la barranca de Guentitán Excelente lugar Está hecho una mierda aquí Verga Ya andan de gritones Ya andan con Traen ganas de tirar Bueno pues Este video lo vamos a subir Vendría siendo la transmisión del día Aquí no pude grabar en vivo Quise hacerlo pero Es imposible No llega la señal Pero bueno Vamos a seguir Ahí checan los videos A ver que onda ¡Saluditos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ya!